Desde siempre, los mexicanos hemos buscado señales para ayudarnos a expresar nuestras decisiones, mirando al universo, esperando un cometa, deshojando una margarita, recibiendo la visita de un ave, de una mariposa, y así ayudarnos a expresar una decisión que sobrepasa lo racional. Las señales están en todas partes, solo hay que aprender a mirarlas. La señal detrás de una puerta que no te abre, la señal de un presidente obsesionado con destruirte, la señal de todo el circo que lo acompaña, la señal de que te inventen cosas, la señal de que mientan, que digan que no eres indígena, que no eres ingeniera, que no vendías gelatinas, que no eres empresaria, que digan que no puedes, que gasten millones de pesos y tiempo en tratar de detener nuestro camino. Lo que quieren no es demoler mi casa, lo que intentan es demoler tu esperanza, porque hay una señal que les aterra, la señal del latido de tu corazón. Las señales nos recuerdan que no estamos solos, sino que estamos conectados con todo lo que nos rodea. Las señales solo nos confirman eso que realmente deseamos. Cuando ya todo México esté lleno de esperanza, no diré nada, pero habrá señales.